bueno buenas noches a quienes hoy nos están viendo y escuchando en sinceramente otros jueves aquí hoy no me puede acompañar esa vallejo porque se encuentra cubriendo en el cipac estamos teniendo una cobertura seccional allá y estamos también teniendo una cobertura sobre la coyuntura hoy urgente que nos tiene a todos bastante golpeados bastante tristes desconcertados por lo que está ocurriendo es un día triste es un día duro finalmente no esperábamos que ocurriera muchos quizás fuimos ingenuos creo que occidente en general fue ingenuo vladimir putin decidió invadir ucrania desató la guerra la nueva guerra europea más de 30 años de paz se interrumpió finalmente hoy y hoy además tengo el privilegio de conversar esto con una persona que solamente estimo y admiro muchísimo sino es quizá una de las mejores personas uno de los mejores perfiles posibles para poder discutir lo que está pasando hoy en europa oriental es diego arria diego es fue presidente del consejo de seguridad de las naciones unidas asesor del secretario general confía nán embajador por muchísimo por muchísimo tiempo de venezuela impulsor de un mecanismo de resolución de conflictos completamente innovador en las naciones unidas que el mecanismo lleva su nombre la fórmula arria y bueno nos acompaña diego después esa presentación no mejor no hablo es un honor tenerlo sobre todo el día de hoy por bueno lo que está sucediendo don diego en rasgos generales qué está pasando y por qué está pasando esto tú dices algo al principio que es fundamental un día triste y por qué es un día triste porque a pesar de que estos desarrollos están a larga distancia de nosotros son muy cercanos porque en el fondo es ponerle fin a principios fundamentales de la convivencia internacional y en el cual putin está demostrando que el derecho internacional somos aplicables a los países débiles los países fuertes se comportan como les da la gana y esto es realmente una un rediseño de las relaciones internacionales de altísima peligrosidad yo te iba a decir una cosa orlando lo más notable es que ante anoche cuando estaba reunido el consejo de seguridad de las naciones unidas mientras estaba reunido el consejo que está presidido en este mes por el embajador ruso simultáneamente el señor putin le declaraba la guerra a ucrania o sea lo hace en el medio del organismo que es la cúpula política del mundo encargada de preservar la paz y la seguridad internacionales y el descaro y el desprecio de putin llega a ese nivel de declarar la guerra mientras están presidiendo el consejo de seguridad mayor desprecio imposible qué significa eso hay ha habido una discusión hoy muchísima gente está diciendo que la reacción de putin es una reacción a la fragilidad en la que se encuentra occidente no actualmente líderes frágiles débiles en parte es como si existiera la certeza de que rusia puede hacer lo que de lo que le dé la gana y no haber consecuencias de que occidente no va a llegar hasta las últimas consecuencias para evitarlo realmente es así vivimos en tiempos de líderes débiles y esto lo ha aprovechado un tirano como como putin sin la menor duda eso es parte fundamental de lo de cómo se está conformando este nuevo mundo la salida afganistán es el que más se menciona pero yo me recuerdo con la época en que estaba sancionado saddam hussein un barco norteamericano de guerra fue haití a tratar de imponer el orden se llamaba y un grupo de locales en el puerto gritando al barco se fueron yo me recuerdo que dije esto lo está observando saddam hussein si un barco de guerra es capaz de ser ahuyentado de un país por un grupo de forajidos efectivamente yo decía lo está observando milosevic lo está observando hussein porque el mundo es ahora tan pequeño para estos efectos que este tipo de comportamiento tiene un efecto que va mucho más allá de lo que en ese momento está tratando el comportamiento de la misma unión europea por qué ucrania no forma parte de la OTAN por ejemplo ucrania desde su independencia en 1991 podría haber perfectamente sido incluida claro muchas razones para no hacerlo porque tenía unos gobernantes en esa época que era muy pro rusos y europa con toda razón decidió esperarlo esperarlo pero luego sumaron a 14 países a la OTAN y no se incluyó a ucrania porque ya entonces consideraban que era molestar a putin le faltó realmente el valor de tomar porque ucrania la mitad de su territorio en el fondo es europea y además todos los países que fuera de rusia y hoy en día velo rusia son países europeos no había razón para no incluirla y ahora por supuesto la petición de putin era que jamás los admitan con lo cual la OTAN no podía aceptar yo leía creo que era esta mañana un tweet de tulsi gavern que fue el de candidata demócrata pero es bastante conservadora en su esencia diciendo algo que me parecía bastante infeliz y no sé si usted podría coincidir o explicar por qué no es así que ella decía mira pero todo esto se pudo haber resuelto o se pudo haber evitado si ucrania nunca hubiera considerado unirse a la OTAN como si fuera tan simple como eso y como si Rusia no tuviera ninguna responsabilidad porque esto va más allá de la decisión soberana de unirse o no a un organismo como la OTAN no yo no estoy para nada de acuerdo con esta candidata para nada no la ucrania evidentemente es el país más grande de lo que fueron las antiguas repúblicas soviéticas pero igual que otras quedó absolutamente independiente a partir del año 91 cuando comenzó a ver porque eso es realmente lo que está sucediendo que ucrania comenzaba un proceso de democratización y un proceso de crecimiento económico moderado pero incrementándose considero que era muy peligrosa es la razón fundamental de tener de vecino a un país que comienza a tener una modalidad de comportamiento como occidente que en adición sea próspero es realmente un pésimo ejemplo y puede ser contagiante dentro de su país donde él ejerce una tiranía implacable es decir que la verdadera amenaza nunca fueron las armas sino la democracia la libertad en Ucrania absolutamente nunca pero fíjate que sin embargo la comunidad internacional se ha dejado marear Putin la ha estado manejando a su conveniencia en la famosa comunicación de Putin en diciembre a los Estados Unidos y a los europeos habla de que su preocupación es la seguridad en Europa las cuales serán las modalidades esa no era su preocupación su preocupación seguía siendo cómo meterle la mano a Ucrania y curiosamente los Estados Unidos que con frecuencia se equivocan en sus especulaciones en materia de inteligencia comenzó a señalarlo con una precisión casi de la hora en que iba a comenzar la guerra y Putin decía que era un histeria que Putin era un histérico y así decía Lavrov, su canciller y así lo decía su embajadora de las Naciones Unidas sin embargo los mecanismos de inteligencia occidente específicamente los norteamericanos funcionaron con esa actitud Diego, ¿qué posibilidades hay de que esto escale a un conflicto global? Sputnik esperando que Sputnik es pura propaganda rusa reportaba esta tarde y creo que es el único medio que lo reportó y supongo que siendo el único no fue cierto que supuestamente un carguero turco había recibido un impacto cuando iba hacia los puertes ucranianos no sabemos si es cierto pero de ser cierto o de ser cierto muchísimas otras cosas por ejemplo Bielorrusia Bielorrusia se unió al conflicto es decir, parece que la posibilidad de que Putin está invitando a más naciones a acompañarla en este proceso o está forzando que otras naciones sean víctimas para que de alguna manera esto escale podría asomar el escenario de un conflicto global ¿usted cómo lo ve? ¿lo ve inminente o no? Fíjate Bielorrusia que viene del norte de Ucrania justamente de ahí vienen saliendo las tropas rusas hacia Kiev justamente lo que tú estabas pensando ahora, yo oía esta tarde a una persona por la cual yo tengo mucho aprecio y respeto que es el almirante Stravidis que fue justamente el jefe del Comando Supremo Europeo y que por cierto era el del Southern Command del Comando Sur en la Florida tal vez tú ustedes recordar que yo creo que uno de los militares más inteligentes que yo he conocido y él decía dentro de este escenario porque él lo ponía que él conoce perfectamente bien pueden suceder cosas que nadie está previendo por ejemplo hay unos observadores norteamericanos en Odessa por decir un sitio y un helicóptero ruso mata a los norteamericanos eso cambia el juego o a unos ingleses pero pongamos a los norteamericanos que sería un detonante mucho mayor o sea, hay eventos pequeños para no tener que ir cuando mataron al hijo de emperador austríaco en Sarajevo en el año 14 y eso comenzó la primera guerra mundial daría la impresión de que Putin se siente muy cómodo de ver que puede hacer como tú decías al principio lo que se le antoje y que decida moverse hacia Moldovia por ejemplo que Moldova está al lado de Odessa o que incluso comience a presionar a Polonia pero el hecho es que si él logra controlar que yo creo que nunca logrará controlar si logra invadir completamente a Ucrania pone bajo una intimidación permanente a todos los países bálticos y a todos los que rodean a Rusia porque piensan que lo mismo puede suceder y que nadie va a defenderlo fuera de imponerle sanciones que solo tienen consecuencias a mediano o a muy largo plazo aquí en el fondo hay que aquí tendría que haber dicho Biden a mí no me gustó esa parte él había anunciado todas las sanciones hace dos días sin dejar ninguna fuera disuasión y haber incluso como disuasión y haber incluido lo del SWIFT que a pesar de que hay algunos países europeos que no lo quieran imponer e imponerle sanciones a Putin e incluso promover una limitación o condicionamiento limitación de las relaciones diplomáticas del mundo con Rusia o sea comenzar realmente a enfrentarlo y comenzar una lo que ha habido hacerse antes un subministro acelerado de los Javelin los Javelin que son estos misiles de mano que son fundamentales que no tienen suficiente y darles todo el armamiento posible para que los ya que no hay ningún soldado a defenderlo por lo menos que les den las armas para hacerlo para que no se repita lo que le pasó a los bosnios ante los serbios que desmitieron un embargo de armas y no pudieron ni siquiera defenderse Bueno Joseph Borrell decía en su primera declaración a propósito del conflicto que Europa vivía sus días más tensos desde la Segunda Guerra Mundial en el mismo tono fue George W. Bush que dijo que es la situación más grave desde finales de la Segunda Guerra Mundial ¿están exagerando o no? No para nada porque yo hoy en día Rusia es la segunda potencia bélica del mundo y por ejemplo tú recuerdas muy bien la amenaza de Putin hace un par de días donde dijo cualquier país que se meta en nuestros asuntos correrán las consecuencias tan graves como nunca se ha imaginado en su historia eso no lo ha dicho nunca ninguna persona a cargo de un régimen ni siquiera Khrushchev cuando el tema de Cuba en el año 62 o sea es de un hombre que evidentemente está un poco fuera de sí de sus cabales que también demuestra una desesperación al ver la reacción mundial tan condenatoria de sus actos pero que se atreve a decir algo como eso y lo que te decía al principio declarar la guerra a Ucrania mientras están presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sea el crimen lo cometen ante los miembros del Consejo de Seguridad y ante las cámaras de televisión del mundo como para que no quede duda del poder de lo que se atreven a hacer violando todas las normas internacionales eso es eso es insólito y cada vez más digamos cuando suceden estas estas cosas la gente se inquieta ante ante estas dinámicas porque es difícil digerir el hecho de que el embajador ucraniano esté frente al embajador ruso y diga que para los criminales de guerra no hay purgatorio porque se van a la guerra una frase bastante fuerte pero ¿cómo funcionan estas dinámicas y qué incidencia pueden tener en la guerra? es decir por ejemplo Guterres ayer le imploraba le decía a Putin que desde mi corazón te lo es decir no sé qué posibilidades hay de que esto realmente tenga una incidencia en el curso de la guerra o Putin ni siquiera ha visto las declaraciones de Guterres probablemente ni se ha enterado tengo una cosa mi querido Orlando Guterres ha pasado a ser para mí el más pálido de los secretarios generales incluso dijo lo que tú dijiste en adición dijo me arrepiento pido perdón porque no anticipé me equivoqué un secretario general que no ha cumplido con sus responsabilidades ese encuentro cuando el ucraniano le dijo van directo al infierno a mí realmente me complació muchísimo porque es lo que merecía Rusia presidiendo el Consejo de Seguridad evidentemente que eso no va a salvar a los ucranianos pero yo sí creo algo Orlando que ojalá no esté equivocado que los ucranianos se han venido cohesionando a lo largo de este proceso y yo da la impresión de que va a haber una resistencia fuerte por su parte de que el presidente ha logrado permanecer muy tranquilo ante el mundo una situación de tan alta peligrosidad pero inspirando a su gente y eso también es un estímulo para el resto del mundo que observa situaciones como esta tú te imaginas cambiando un poquito cómo estarán hoy en día en Taiwán de preocupados le volaron ocho aviones esta mañana aviones chinos en su espacio defensivo aéreo porque dicen bueno imagínate si no defienden a Ucrania que está allí mismo en Europa cómo nos van a venir a defender a nosotros en Asia y los chinos están siguiendo eso al milímetro a ver cuál va a ser el comportamiento si es un problema de sanciones qué sanciones tú le puedes poner a China que es un monstruo económico y militar o sea están inmunes casi a cualquier sanción a lo cual nos lleva de que las sanciones son un instrumento importante pero no es suficiente para nada y menos cuando comienza ya creo que han matado cerca de 200 ucranianos en el primer día y todavía no han llegado a las grandes ciudades eso lo han hecho en las afueras a algo así como 100 kilómetros de Kiev imagínate si llegaran a Kiev sí es nuevamente es difícil ahorita Biden hablaba y él decía que él estaba al tanto de que las sanciones no iban a evitar que Putin avanzara e inmediatamente después anuncia nuevas sanciones es decir insiste en una fórmula que sabe que no va a evitar lo que está ocurriendo Taiwán lo menciona fíjate perdón que te interrumpo un segundo fíjate que el jefe de la mayoría de la minoría en el congreso el republicano que es un señor mayor yo creo que han debido poner al máximo todas las sanciones de arriba hacia abajo en la parte alta de la escalera a las sanciones y no lo hicieron porque lo que está pasando en Ucrania la gente se muere es un problema de vida o muerte no es un problema de esperar que la la imposibilidad de llevar determinados productos de los Estados Unidos para las fábricas rusas no ese no es el problema de ellos el problema de ellos es que no tienen suficientes armas y los están matando y están enfrentando a la segunda potencia bélica del mundo solitos ante los ojos del mundo y sabiendo que nadie va a ir a ayudar porque la caballería no va a llegar allí que depende de ellos solos es una situación tremenda sí ahorita hablaba del presidente Zelensky decía eso ¿no? que quien nos va a acompañar a luchar y decía honestamente no creo que nadie creo que nadie y yo me quedo aquí con mi familia decía decía él esto ha conmovido creo que al mundo bueno las historias creo que muchos tenemos aunque sea un conocido en Ucrania y sabemos parte de la tragedia que está atravesando hoy anunció el ministro de interior que los hombres entre 18 y 60 años no podían salir no podrán salir del país ¿dónde está el punto final realista? porque decimos ok hemos dejado solo a los ucranianos pero realmente ¿quién se jugaría esto contra Putin? sobre todo luego de la amenaza como usted dijo insólita que lanzó histórica a todas las naciones sobre todo a Estados Unidos entonces ¿dónde está el punto final? simplemente entregarle Ucrania a Rusia y apostarle a que sea el primero el primer y último plato o enfrentarse propiamente ¿dónde está el punto final de esta crisis con los costos más bajos? pero tú tú conoces la historia y sabes aquella famosa reunión de Chamberlain y de Reinault el primer ministro francés que se dejaron convencer por Hitler de que les diera un pedazo de los sudetes de Checoslovaquia y ellos dijeron bueno así Hitler se calma su apetito territorial se sacia y y salvamos resulta que Hitler agarró el pedazo de los sudetes y se agarró a toda Checoslovaquia y casi se agarra el mundo y de casualidad no terminamos hablando alemán todos nosotros y eso comenzó por la cesión de un pequeño territorio el equivalente a estas provincias separatistas que las que este ha llamado Putin que las ha reconocido como independientes Luhans y Donskan es como los sudetes así comenzó la segunda guerra mundial a eso es lo que estamos enfrentando los ucranianos tienen toda la razón pero ¿quién va a ir a pelear por ello? porque pero hay otra manera de combatirlo por ejemplo yo creo que hacer de Putin un paria mundial desconocerlo diplomáticamente de sacar a los embajadores rusos que tengan casi todos los países dejar solamente los cónsules hacer una campaña de medios en Rusia demostrar las barbaridades que está haciendo Putin que no son necesariamente los que el pueblo ruso le gustaría espérate que comiencen a matar rusos los ucranianos y que tengan que regresar en las famosas bugs los rusos para que vean que piensa la gente de lo que está haciendo Putin en Ucrania viste que hay manifestaciones en algo así como 45 ciudades de Rusia y algo así como 1500 presos por manifestantes rusos que están en contra pero eso hay que hacerlo mundialmente y curiosamente cuando se invadió Irak o Vietnam aparecían millones de personas por todo el mundo protestando y hoy en día que hay un país que es democrático que aquí ha sido invadido no hay el tipo de manifestaciones que deberían haber en el mundo de rechazo a Putin Putin y ya para ir cerrando tiene la capacidad porque Rusia no es China usted lo mencionaba es una potencia bastante menor económicamente muy frágil vive al día vendiendo materia prima etc entonces tiene la capacidad Putin de realmente involucrarse en un conflicto a larga escala y a largo plazo no yo no creo como tú sabes tiene como 630 mil millones de dólares en las reservas internacionales pero eso no es suficiente pero el problema es que quien está dispuesto a tomar ese pleito porque Putin hace todas esas amenazas porque está montado sobre su armamento nuclear cosa que los ucranianos deben estar maldiciendo al día que aceptaron que les quitaran todo su armamento nuclear y al mismo tiempo Orlando te dejo un pensamiento piensa tú lo terrible que esto sería que los iraníes lleguen a tener entonces el mismo las armadas nucleares se sientan sobre el medio oriente donde tú piensas ir ahora a dictar los temes de cuáles países van a invadir haciendo lo mismo que está haciendo hoy en día Putin porque sabe perfectamente que nadie lo va a atacar porque tienen una capacidad nuclear absolutamente imposible de enfrentar te dejo ese pensamiento de los iraníes porque es algo que está muy cercano por las negociaciones que todavía se hacen con ellos para tratar de controlar el desarrollo de armas nucleares querido Diego no le quito más tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy sobre todo usted hoy nos honra con eso y bueno muy preocupados seguiremos en contacto y un abrazo gigante estamos pendientes un fuerte abrazo mi muy querido Orlando y gracias por estos minutos de interacción y buen viaje a usted cuídese mucho nada muy doloroso muy duro creo que empieza una nueva una nueva etapa de la historia reciente del siglo XX China Rusia Irán están dispuestos a cerrarlo a ponerle fin a esa hegemonía por parte de Estados Unidos o las potencias occidentales entramos en la etapa quizá más dura desde mediados de la primera parte del siglo pasado no es exagerado como han dicho quienes saben que estamos ante el momento más crítico desde la segunda guerra mundial toca apostarle a que impere se imponga el sentido común se imponga realmente los valores la preocupación porque esto no escale no tenga consecuencias dramáticas y no se lleve la vida de inocentes creo que el mundo entero debe repudiar a Vladimir Putin un tirano de quinta menor que dirige mafioso además que dirige a un país empobrecido miserable sin asfalto pobre al que lo único que le ha dedicado es el engrosamiento de unos recursos y una capacidad militar que está utilizando para matar inocentes entonces ese mafioso como decía muy bien Diego Arria merece el repudio y convertirse en un paria a eso le apostamos y por supuesto le apostamos a un mundo en el que Estados Unidos vuelva a ser el hegemón sea dominante sea una potencia sea fuerte y define y defina la agenda de lo contrario vemos lo que está pasando en un año en poco más de un año de un Estados Unidos débil y frágil vimos como Palestina bombardeó sin piedad a Israel vimos como Afganistán terminó en manos del Talibán y hoy estamos viendo como un país democrático próspero libre en vía de un desarrollo como nunca lo había tenido cae en manos de una mafia como la una mafia además soviética zarista chequista como la de Vladimir Putin nada son días duros nos vemos el próximo jueves espero que Vanessa ya nos está acompañando entonces y ha sido un placer abone ol abone ol ok abone ol abone ol abone ol